Tu y yo mi amor somos ternura Tu y yo mi amor una locura Tu y yo mi amor una eterna aventura Poema de amor Tu y yo mi amor uña y carne Tu y yo mi amor tierra y aire Tu y yo mi amor no nos falta nada Vivimos de amor Rosas De flores sin espinas De un amor que comienza Rosas Y que jamás se olvida Rosas Rosas Como tu nombre rosa Eres maravillosa Por siempre serás rosa Rosas Tu y yo mi amor somos un cielo Tu y yo mi amor un infierno Tu y yo mi amor somos juntos Vida, miel y valor Tu y yo mi amor somos un verso Tu y yo mi amor un universo Tu y yo mi amor somos un verso Vuelo en el corazón Rosas Rosas De flores sin espinas Rosas De un amor que comienza Rosas Y que jamás se olvida Rosas Rosas Como tu nombre rosa Rosas Eres maravillosa Rosas Por siempre serás rosa Rosas Tu y yo Somos ternura Tu y yo Una locura Tu y yo Somos un cielo Tu y yo Miedo y valor Tu y yo Somos un verso Tu y yo En el universo Tu y yo Somos un fuego Tu y yo En el corazón Oye Rosas De flores sin espinas Rosas De un amor que comienza Rosas Y que jamás se olvida Rosas Rosas Como tu nombre rosa Rosas Eres maravillosa Rosas Por siempre serás rosa Rosas 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 Gracias por ver el video.